Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado, te invito a que te suscribas al canal. Continuando entonces en la página 274, en este proyecto estamos en el punto 4. 4. De manera individual, siendo solidario, investiga con apoyo de un familiar los pasos para resolver un conflicto de forma pacífica. Regístralos en una ficha para compartirlos con tu comunidad en la siguiente sesión. Entonces, tal vez uses una, dos, tres o cinco fichas, dependiendo de la información que tú vayas a colocar. Este sería el ejemplo. ¿Qué hacer para solucionar conflictos? Identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Buscar soluciones. ¿Qué posibles soluciones? Evaluar soluciones. ¿Qué soluciones son las mejores? Tomar decisiones. ¿Qué solución elegimos? Evaluar decisión. ¿Ha funcionado? Entonces, aquí te dejo cómo puedes solucionar conflictos y los pasos que yo investigué. Número 5. 5. Lee la situación que está viviendo Luis y después responde en tu cuaderno lo que se solicita. Vamos a leer entonces la lectura. Luis vive con sus abuelos debido a que sus padres trabajan fuera de su comunidad. Sin embargo, cada fin de semana la familia se reúne para almorzar y platicar sobre sus actividades semanales. Últimamente, Luis se siente muy triste y extraña a sus padres, ya que en la escuela sus compañeros suelen burlarse de que sus padres lo abandonan porque no lo quieren. Ante dicha situación, Luis no quiere darles preocupaciones a sus abuelos, pero tiene problemas para sentirse bien y demuestra una actitud grosera hacia ellos cuando lo cuestionan sobre lo que le sucede. Se comunica mediante gritos y suele cerrar la puerta de su cuarto para que nadie lo moleste. Entonces vemos que Luis se siente solo porque sus compañeros, en vez de ayudar, solo se dedican a hacer un conflicto que no hay. Vamos a responder entonces las preguntas. A. ¿Qué harías si estuvieras en la situación de Luis? Recuerda que tus respuestas serán diferentes. Aquí te dejo mis respuestas. A. Trataría de hablar con mis abuelos, para que entiendan lo que estoy sintiendo y me apoyen y me ayuden con mis sentimientos. Tengo que entablar una comunicación con los abuelos y expresar la problemática que tengo. B. ¿De qué forma podría actuar para lograr una sana convivencia con sus compañeras y compañeros? B. Fomentar la comunicación abierta y honesta. B. Dedicar tiempo de calidad juntos. B. Resolver conflictos de manera saludable. B. Buscar ayuda profesional cuando sea necesario. B. Entonces, esta es una forma de las que puede tener este niño con sus compañeros. B. Es decir, tener una comunicación bien abierta y bien honesta con algunos de sus compañeros que él considere como sus amigos. B. Hay que dedicar tiempo de calidad con los amigos para que vean que él es una buena persona. B. Hay que resolver esos conflictos que pudiera haber entre ellos y en un momento dado hay que buscar ayuda profesional o ayuda, en este caso, con los maestros, para que ayuden a resolver esas diferencias. C. 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 ¿Cómo podría modificar su actitud con sus abuelos? B. Puedo comenzar buscando a alguien que le tenga confianza para platicar el problema que tengo con mis compañeros. B. Puede ser que platique con mi maestra o con alguna amiga o amigo para que me comience a aconsejar y así pueda yo tomar valor para hablar con los abuelos. B. Debo tener una actitud tranquila, amable, respetuosa. B. Entonces, debe de tener esa actitud de ser tranquilo, debe de ser amable, debe de ser respetuoso con los abuelos. Pero si siente que pierde el control, entonces tal vez deba de pedir ayuda a tu maestra o algún compañero para que le aconsejen o inclusive lo acompañen a que pueda hablar él con los abuelos. D. ¿Cómo debe comunicar su estado de ánimo a su familia? Él puede comunicar su estado de ánimo hablando, haciendo un dibujo de cómo se siente. Puede pedirle a otra persona que funja como mediador entre los abuelos y él para poder expresar sus sentimientos. Puede escribirles una carta a sus abuelos. B. Entonces, una de las formas o formas en la cual él puede comunicarse con su familia, en este caso con los abuelos, es que puede hablarlo. Puede escribirle tal vez una carta, puede hacerles un dibujo, tal vez pueda realizar una grabación en el celular, o pueda pedirle a una persona para que funja como mediador y pueda este niño entablar comunicación con los abuelos. D. 6. Con orientación de su maestra o maestro, formen comunidades con las que crearán una historieta. D. Tomen en cuenta la distribución de tareas y los acuerdos que establecieron durante, organicemos, las actividades. D. Entonces, aquí es momento de que van a empezar a hacer la historieta, dependiendo de cómo hayan organizado sus actividades, a quién le iban a tocar. D. A. Intercambien ideas sobre algunas situaciones donde sea necesario regular la convivencia. Familiar y seleccionen una para contarla en su historieta. D. Es momento de seleccionar el tema. D. Lleguen a acuerdos sobre los personajes, los diálogos, las situaciones de convivencia, las alternativas para fomentarla y reconocer los valores fundamentales para la familia. Van a acordar cosas para hacer las actividades. C. Pónganse de acuerdo para comenzar la creación del primer boceto de su trabajo, pues mientras unos diseñarán las ilustraciones, otros escribirán los diálogos. D. Hagan pausas para verificar si su historieta trata el tema del sentido de pertenencia y afecto para una sana convivencia. D. O sea, que pónganse bien abusados cuando estén haciendo su historieta de que hable sobre algún tema que hayan elegido, pero este tema debe de estar enfocado sobre los sentidos de pertenencia y afecto en una sana convivencia, en este caso, en la familia. D. Verifiquen que los diálogos expresen ideas para la sana convivencia. D. Recuerda que una historieta debe de estar conformada por lo que son las viñetas. D. Las viñetas son esos cuadros que separan de un dibujo y otro dibujo en donde se va colocando los diálogos o diversas situaciones. D. Recuerda que la historieta debe de contener los globos. D. El globo es donde va el diálogo que está diciendo, en este caso, el personaje. D. También recuerda que las historietas tienen personajes. D. También manejan las onomatopeyas, que son esos ruidos que se deben describir para ejemplificar algún sonido. D. En este caso, Groomcroft significa que está mordiendo como una torta. D. Debe de tener la ilustración, o sea, los dibujos, el escenario, todo lo que es la pintura, el dibujo. D. También signos cinéticos, que son estos pequeños dibujos que le dan pauta a que, si te das cuenta, aquí le aventaron un zapato. D. Y aquí estas rayas se le llama signos cinéticos, diciendo o dando el enfoque de que fue arrojado algo. D. Aquí tenemos el globo, que dijimos que es donde se expresa el personaje. D. Y también tenemos las metáforas visualizadas. D. En este caso, es el pensamiento de, oye, ¿por qué me arrojas? D. O me arrojaste el zapato. D. Ahora aquí te dejo un ejemplo de una historieta. D. Aquí se ve que está la mamá tratando de resolver un conflicto. D. Aquí se maneja lo que son los globos. D. Este es el globo del diálogo. D. Este sería un globo de pensamiento. D. Y se va desarrollando la historia. D. Recuerda que entre cada cuadro se le conoce como viñeta. D. Recuerda. D. Visita. D. Su página oficial de mexprimaria.com.mx D. Así es que estando en el salón se van a poner de acuerdo cómo van a presentar sus historietas en el punto 8. D. 8. Diseñen una invitación para sus familias. D. Aquí te dejo un ejemplo de una invitación. D. Te invitamos el grupo de quinto A. D. A que conozcas nuestros trabajos e historietas. D. Se presentarán el día 17 de abril. D. A las 3 de la tarde. D. En el salón de quinto A. D. No faltes. Trae a tus amigos. Aprende y diviértete. D. Recuerda que una invitación debes especificar para qué es ese evento que estás realizando, la hora, el lugar, la fecha en que se presentará ese evento. D. Y también no olvides colocar esa frase para que se animen a venir, como un A. Ven a aprender, ven a divertirte, etc. D. Y bien importante, no olvides colocar dibujos y que sea bastante colorido. D. ¡Oh, Dios mío! D. 9. De forma colectiva, acondicionen los espacios del aula para la presentación de sus historietas. D. Con apoyo de su maestra o maestro, presenten a su familia el resultado final del trabajo. D. 11. El día de la presentación de la historieta, inician practicando la técnica de respiración que hicieron al principio de este proyecto. Será provechoso que su familia también la conozca. D. 12. Monten en un espacio del aula una pequeña exposición temporal con las historietas. Valoramos y compartimos nuestros logros. D. 1. Al concluir la presentación, digan sus opiniones respecto a los siguientes puntos. D. Entonces, van a decir qué les pareció, como por ejemplo. D. ¿Qué les pareció la actividad? D. Me pareció bastante divertida y aprendí mucho. D. Recuerda que estas opiniones pueden generarlas ustedes mismos o bien los participantes, o sea, las personas que formaron parte de esta actividad, así mismo como las personas que fueron invitadas. D. ¿Qué podría mejorarse? D. Algunas preguntas se me hicieron algo repetitivas y poco entendibles. C. ¿Cómo podrían hacerlo? D. Formular nuevamente preguntas que se hacen en el libro, para que puedan ser entendibles con facilidad y también anexar juegos en base al tema. D. ¿De qué forma se favoreció la inclusión durante el proyecto? D. En que estuvimos trabajando en equipo, eso implicaba que todos participaran y el tema se prestaba para ser muy inclusivo en todo el grupo. D. Dos. D. De manera individual, sin olvidar que formas parte de una comunidad, reflexiona y contesta. D. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones del proyecto para el desarrollo del sentido de pertenencia? D. Esta es mi respuesta. D. Que los alumnos pudieron conocer que una familia no solo te puede aportar el sentido de pertenencia en un grupo social, en este caso la familia, sino que también otro grupo de pertenencia viene siendo la escuela, los amigos. D. Todos ellos nos hacen sentir bien que formamos parte de esas pequeñas comunidades. D. ¿Cómo ha cambiado la convivencia entre tu comunidad y tu familia? Considero que ha mejorado, debido a que adquirimos técnicas para poder entablar conversaciones de forma adecuada por tal motivo, dio como resultado que la convivencia fuera mejor dentro de la comunidad. D. Recuerda que tus respuestas eran diferentes porque tu forma de pensar es totalmente otra, tu percepción es diferente. D. Tres. Escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para identificar y desarrollar su sentido de pertenencia y afecto para una sana convivencia. D. Entonces aquí te dejo los acuerdos que se hicieron en mi salón por si te llegan a servir. D. Se acordó aprender diferentes técnicas de respiración, para que nos sirvan como un modo de relajamiento cuando estemos a punto de enojarnos. D. Se acordó realizar diferentes ejercicios para conocer cómo convive la gente, cómo se genera un conflicto y cómo debe de ser tratado para ser resuelto y que finalice. D. Se acordó realizar una carta a la familia para expresarle lo que sentimos y por qué son importantes. D. Se acordó realizar un colás en equipo para luego ser mostrado al final del proyecto. D. Se acordó realizar un pastel de papel en donde se escribieron situaciones donde aprendimos a regular las emociones. D. Se acordó realizar una planificación de la actividad para hacer historietas por equipo. D. Se acordó realizar un diagrama de las actividades del proyecto. D. Se acorda realizar un compromiso para hacerходos por equipo. de las notificaciones y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito bye bye